Para siempre Señor Permanece tu palabra en los cielos De generación en generación Tu fidelidad permanecerá Pues todo existe conforme a tus decretos Todas las cosas están a tus servicios Jamás me olvidaré de tus mandamientos Porque con ellos me has dado la vida Tuyo son Señor, sálvame Porque he buscado tus mandamientos Tu palabra es para mí Es más dulce que la piel Lámpara es tu palabra a mis pies Ilumina en mi caminar Para siempre Señor Permanece tu palabra en los cielos De generación en generación Tu fidelidad permanecerá Pues todo existe conforme a tus decretos Todas las cosas están a tus servicios Jamás me olvidaré de tus mandamientos Porque con ellos me has dado la vida Oh, tuyo soy Señor, sálvame Porque he buscado tus mandamientos Oh, tu palabra es para mí Es más dulce que la piel Oh, lámpara es tu palabra a mis pies Ilumina en mi caminar Oh, yo soy Señor, sálvame Porque he buscado tus mandamientos Oh, tu palabra es para mí Es más dulce que la piel Oh, tuyo soy Señor, sálvame Porque he buscado tus mandamientos Tu palabra es para mí Es más dulce que la piel Oh, lámpara es tu palabra a mis pies Ilumina en mi caminar Ilumina en mi caminar Ilumina en mi caminar Oh, tú eres tú Eres tú, mi lumbrera Oh, eres tú Oh, yo soy Señor, sálvame Oh, yo soy Señor, sálvame Oh, yo soy Señor, sálvame